Los mejores dulces japoneses, una delicia para tu paladar. Me encantó la caja sorpresa Japan Box. Estaba llena de dulces, snacks, ramen y bebidas japonesas. Todo era increíblemente delicioso. Los smoothies eran refrescantes y el chocolate era increíblemente suave. Los caramelos eran muy dulces y los refrescos eran muy refrescantes. Las galletas Shinchan eran muy divertidas, y las chuches de Japón eran muy sabrosas. Esta cesta regalo de comida japonesa fue un gran éxito entre todos. Estaba muy contento con la calidad y variedad de los productos. Definitivamente volveré a comprar la Japan Box. He probado la caja de dulces veganos Heavenly y me ha encantado. Está llena de los mejores dulces veganos, como Millions, Sweet Cells, Love Hearts y Starburst. El tamaño es perfecto para una fiesta y la variedad de sabores es excelente. Los dulces tienen un buen sabor y no hay nada artificial. Estoy impresionado con la calidad de los productos y con la presentación de la caja. Además, el precio es muy razonable. Recomiendo esta caja de dulces a cualquiera que busque una opción vegana para sus fiestas. Es una excelente compra. He comprado recientemente la cesta de regalo de Heavenly Sweets para mi hijo y ha sido un éxito total. La cesta contiene una variedad de caramelos y chucherías americanas. Estaba muy contento de ver los caramelos y chucherías que conocía de cuando era niño, como los Twizzlers, Skittles, Reeses y muchos más. Estos sabores le encantaron a mi hijo, y también a mí. La presentación de la cesta era muy bonita y el precio fue muy razonable. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaré esta cesta de regalo a todos mis amigos. Acabo de comprar la caja Fiesta Dulces Americanos de 120 piezas y estoy muy satisfecho. Esta caja contiene todos los dulces clásicos de Estados Unidos que me encantan, como Aireats, Laffy Taffy, Twizzlers, Nerds y Jolly Ranchers. Estos dulces son ideales para la época de Halloween y para cualquier ocasión. El paquete de 30x20x5 cm es perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta caja a todos los amantes de los dulces. Es una excelente opción para disfrutar de una deliciosa experiencia de dulces americanos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.